Nos encontramos aquí en Proba al Futuro por estación AM820 con el Capitán Jorge Bianchi, Secretario Adjunto del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Capitán, ustedes están trabajando, tengo entendido, en una ley para los aportes previsionales del piloto de la hidrovía. ¿En qué consiste? En impulsar un proyecto de ley, porque hoy el que trabaja en la hidrovía, estamos dentro del Mercosur, estamos dentro del tema de la hidrovía, podemos navegar en distintos barcos de las banderas del país de la hidrovía, de distintos países de la hidrovía, pero los aportes jubilatorios no vienen a nuestra propia caja. Por eso es trabajar en un proyecto dentro del marco de la hidrovía para que cualquier argentino que navegue en cualquier bandera de la hidrovía, la empresa que le retiene los aportes previsionarios, lo pueda realizar y depositar en la República Argentina para que el día que se pueda jubilar, lo pueda hacer, no solamente valorando los aportes que hizo, sino también con las condiciones especiales que tiene este país.